Tu eres como el Araguanay cuando se pinta en su flor Tu eres la brisa fresca que le da fuerza al agricultor Gracias a mi Dios bendito que me la conserva viva Y eres pura ternura fuente de mi inspiración La herencia que tu me dejas es algo conmovedor Valores incalculables que van de la mano de Dios Gracias a mi Dios bendito que me la conserva viva Gracias a tus consejos soy lo que soy Gracias a mi Dios bendito que me la conserva viva